Pido la veña de nuestros distinguidos invitados para anunciar el formal compromiso de mi hija Leonor y el Capitán Eduardo Carvajal, digno heredero de su insigne familia. Para ellos deseo honor y felicidad y que Dios conserve por muchos años su sagrado enlace y que bendiga su amor. ¿Qué tienes de honor? ¿Estás temblando? Bien, señores, brindemos por el feliz cumplimiento de este compromiso. ¡Feliz! 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 ¡No es cristiano brindar por hechiceros! ¿Quién ha dejado enterar a esta mujer? No ha sido invitada a nuestra casa. ¡Leonor de Santiago! ¡Ere pacto con ese coño! ¿A eso habéis venido a mi casa? ¡A insultar a mi hija! ¡No puedo permitir tales calumnias! ¡Es una hechicera! ¡Arojadla de mi casa! ¡Está perseguida por las fuerzas del mar! ¡Toda nuestra familia está maldita! ¡Vendela! ¡Miente! ¡Arrojádela en la calle! ¡Es una hechicera! ¡Ebreo! ¡Dejad que hable! ¡Vuestra excelencia! ¡Esta mujer ha perdido la razón! ¡No podréis creer ni un paño semejante! ¡Dejad que hable! ¡Yo lo ordeno! ¡Eso es una hechicera! ¡Es una hechicera! ¡Hace conjuros por las noches! ¡Invoca a los demonios! ¡Practica ceremonias acrílegas! ¡Sino de los objetos sin tocarlos! ¡Es una hechicera! ¡Es una hechicera! ¡Es una hechicera! ¡No podéis negarlos! ¡Mentira! 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 ¡ Gracias a las ciencias ocultas. ¡Aprenderle de todos! ¡Ya no es inocente! ¡Ayuda a defenderle con mi vida! ¡Os atraviesan la sociedad autoridad del tribunal! ¡Oh! ¡Aprendedlo también! ¡No! ¡A esto! ¡Él no es culpado! ¡Él también está poseído por las formas de salvar! ¡Tamamdo preso! ¡No! ¡Llevároslo! 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 ¡Señor, me lo habla! ¡Te despierta! ¡Señor, me lo habla! ¡Eres tú! ¡Eres tú, Lucrecia Treviño! ¡Eres tú! ¿Sí? Yo soy Lucrecia Treviño. Yo crucé como tú, el abismo de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me persigues, Irene? Para cumplir mi destino. ¿Qué tengo que ver yo con tu destino? ¿No es arrebatarte el amor que en otra vida me robaste? ¿Mario? Su amor era mío. Y no pararé hasta recuperarlo. ¿Por eso te acusé de hechicería? ¿Por eso te mandé a lo que era? ¿Por eso estoy aquí? Una sola razón que me anima a defender mi amor. Un amor con tal fuerza que destruye con violencia y mata sin compasión al que se interpone en el camino. ¿Qué estás haciendo aquí? Vengo a ver a Irene. Está con Diana. Es mejor que las deje solas. ¿Están discutiendo? Sí. Asuntos que debían haber aclarado hace siglos. Ahora ya sé por qué estoy en esta vida. ¿Y todavía tienes la intención de ir a denunciar a la policía? Sí. Eres un asesino. Eso. No podrás probarlo jamás. Te equivocaste otra vez, Irene. No se llega al amor por el camino de la muerte. ¿Qué me vas a acusar? ¿De que te mandé a la agujera hace tres siglos? De los crímenes que has cometido como Irene del cobre. La policía ya estuvo aquí, Diana. Jordana inventó una historia tan tonta como la tuya. La policía ya estuvo aquí. Y la creyeron loca. Eso. Eso es lo que va a ocurrir contigo. Anda. Háblales de tus visiones y de tus sueños para que te encierren en un manicomio. Más te vale no intentar nada en mi congreso, Diana. Ahora sé por qué estoy aquí. Defenderé mi amor. Y no permitiré que me estuñe. Este es el mismo hombre que apareció en mi palco. El mismo hombre que apareció en mi palco. El mismo hombre que apareció en mi palco. Y no permitiré que me estuñe. Y no permitiré que me estuñe. Y no permitiré que me estuñe. ¿Y ahora? ¡No! ¡No! ¡Despierta! ¡Despierta, mi vida! ¡No! ¡No! ¿Volviste a tener el mismo sueño? ¡Sí! Te vi muerto a mi lado. Y sentí la herida en mi pecho. Todo era tan real. Lo único real es nuestro amor. Lo único real es que estamos juntos. Que somos felices. ¿Cuál es la razón de mi sueño? ¿Cuál? ¿Por qué me persigue esta pesadilla? No te dejes obsesionar por una fantasía, mi amor. Eduardo... ¿Y si no fuera una fantasía? Si en verdad nos hubiéramos amado en otra vida. En otro espacio. Y en otro tiempo. Lo importante es nuestro amor. Pero ahora... Lo importante es nuestro amor. Lo importante es nuestro amor. Es que hay un buen problema. ¿El amor.